Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este evento. Mi nombre es Vanessa Slinger, trabajo para el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente y soy responsable de la coordinación de la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe. La coalición nace recientemente en febrero del año pasado, en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la Región, tras la observación del creciente interés en la temática en la región. La coalición es una plataforma regional para fomentar y fortalecer la cooperación interministerial, pero también multisectorial y multiactor, con esa misión o visión de apoyar a los países de nuestra región a acelerar la transición hacia una economía circular. Actualmente, la coalición reúne 16 países, 20 miembros de instituciones académicas, pero también del sector privado y ONGs. Además, es respaldada por nueve socios estratégicos. Estos son el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT y BIT Invest, el CTCN, el Centro y Red de Tecnología del Clima, la CEPAL, la Ellen MacArthur Foundation, la CONTRAD Adenauer Fundación, nuestro Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, pero también el Programa de Desarrollo Industrial, ONUDI, PACE, la Plataforma para Acelerar la Economía Circular, y también el Foro Económico Mundial, el WEF. Además, también la coalición está liderada por representantes de Colombia, Perú, Costa Rica y República Dominicana, Colombia, teniendo la presidencia. Para nuestra región, se prognostican volúmenes de generación de residuos crecientes anualmente, cada año, hasta el año 2050, y la gestión de residuos es un desafío importante, pero como coalición queremos enriquecer y apoyar justamente el diálogo, las acciones y políticas que apunten a la eliminación del residuo desde el diseño, que son estrategias necesarias para llevar adelante en forma paralela. Para ello, una de nuestras primeras tareas ha sido generar una visión compartida de economía circular para América Latina y el Caribe, identificar cuáles son esos desafíos o esas oportunidades específicas que tenemos en la región. Y este documento es un resultado de un proceso de consulta, un proceso participativo, y que se presentó en febrero de este año. Como próximo paso, entre otros, vemos la necesidad de entrar más en detalle y difundir ejemplos concretos de economía circular, y ahí una de las áreas donde vemos potencial de colaboración más estrecha con el País Vasco. Quisiera mencionar también que, por otro lado, a partir de este proceso, se evidenció la necesidad de generar una línea de base para la región, y más y más obtenemos consultas, preguntas alrededor del tema de métricas de economía circular, y es así como desde octubre iniciamos un trabajo conjunto con Circle Economy para generar el Circularity Guide Report para América Latina y el Caribe. Hace dos semanas, de hecho, también hemos tenido un intercambio interesante con mi joven para conocer indicadores claves del País Vasco. Gracias nuevamente por este intercambio muy valioso. También hemos tenido un evento en la COP al respecto de esta temática, entre otros. Otro hito importante para la coalición que no quisiera dejar de mencionar va a ser la presentación de un trabajo de análisis a partir de siete países de la región sobre financiamiento para economía circular. Este trabajo establece una base importante para profundizar el diálogo sobre cómo incrementar e impulsar las inversiones en proyectos de economía circular en la región. En el documento mencionado al principio, una visión compartida de economía circular para América Latina, se cristalizaron cuatro áreas prioritarias o estratégicas para la región en su transición hacia la economía circular. Plásticos, construcción, luego la temática de la minería, un área clave para la región, por supuesto, también un desafío importante a su vez, pero también una oportunidad muy importante o interesante a partir, por ejemplo, de esquemas de minería urbana. Colombia, por ejemplo, en estos momentos está exportando minerales o materiales que no tienen su territorio, pero que está consiguiendo a partir de estos procesos de minería urbana. Y finalmente tenemos el sector de la agricultura, que es importante por su relevancia social, pero también por su estrecha relación con la biodiversidad. Y estas dos últimas áreas mencionadas, sobre todo, son áreas de especial interés para la coalición y en las que consideramos sería interesante reforzar el intercambio con el País Vasco. Estamos deseosos de profundizar el intercambio y vemos esta instancia como una oportunidad para, ojalá, afianzar nuestros enlaces. Nuevamente, reitero el agradecimiento por la invitación y los invito a visitar nuestra página web, coalicioneconomiacircular.org o contactarme también directamente para seguir el intercambio. Muchos saludos para allá y les deseo una feliz continuación del evento. Gracias por ver el video.